Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Sánchez del Red y hoy les quiero contar acerca de un super truco para que nuestras mezclas sean mucho más fáciles en cuestión de las baterías. Siempre que estamos haciendo drum racks tenemos todos los tracks de la batería adentro del drum rack. Es lo mejor para poder hacer las programaciones mucho más fácil y poder tomar decisiones en tiempo real. Súper fácil. Pero cuando toca mezclar, lo que pasa es que todo está dentro de un grupo y se vuelve un poco más complicado hacer la mezcla. Y siempre tenemos que estar sacándolos uno por uno para poder tener todos nuestros elementos y poder hacer la mezcla correctamente. Hoy les voy a mostrar un dispositivo que nos separa todo de manera instantánea. Está super cool. Vamos a verlo. Vamos a escuchar que tenemos acá. Tengo unos drums y un bajo. Vamos a buscar el dispositivo, se llama GetTracks. Y el GetTracks lo fabrica XY Studio Tools. Es una herramienta super fácil, dispositivo de Max for Live. Y si se fijan al tirarlo, él automáticamente me dice oye, mira, tienes un drum rack y dentro del drum rack tenemos kick, snare y tres hi-hats. Y lo comprobamos. Kick, snare y hi-hats. Vamos a escucharlo otra vez. Ok. Ahora lo que voy a hacer es apretar el botón de Extract. Pero antes, fíjense que aquí dice que tenemos grupos. Él los está agrupando por tipos de instrumentos. Kick, snare y hi-hats. Yo le puedo decir que me los traiga y lo que va a hacer es hacerme tres diferentes. Uno con kick, uno con snare y otro con todos los hi-hats. Vamos a ver. Voy a cerrar el drum rack para que no sea gigante esto. Le voy a decir Extract. Pum, pum, pum. Kick, snare y hi-hats. Viro la escena. Está muy cool, la verdad. Pero igual estaría chido tener todos los hi-hats separados. Así que vamos a hacer Control Z para regresar a donde estábamos. Y aquí tenemos otra vez nuestro grupo. Vamos a checar que está ahí. Cool. Vamos a Get Tracks. Y le damos Reload para que nos vuelva a poner todo como estaba. Y esta vez le voy a quitar la parte de grupos. Esto automáticamente me dijo que cada uno es independiente. Le doy Extract. Pum, pum, pum. Kick, snare, hi-hats. Todo por separado. Y listo, hermanos. A mezclar a gusto. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Mi nombre es Cristian Sánchez, El Red. Nos vemos pronto. Y recuerda, haz más música. Más música. F athlete. Más música. Más música. Más música. ¡Suscríbete!